El doctor Hugo Kunzle, también el director del hospital regional y la encargada del programa ampliado de inmunizaciones. Los mismos comentaron de que ya era importante estas dosis que justamente van a ser distribuidas al personal, bueno, que está en la primerísima línea, como ellos afirman. Son personales del área de contingencia y también de la unidad de terapia intensiva aquí en el este del país. Pero más detalles, para más detalles, vamos a escuchar al director de la décima región sanitaria, el doctor Hugo Kunzle, que nos da más detalles al respecto. Estuvimos recibiendo las primeras 300 dosis de vacuna anti-COVID en el aeropuerto de la ITPUB nacional. Posteriormente, soy traslado aquí al nuestro vacunatorio del hospital regional de Ciudad del Este. Y bueno, un día bastante importante, muy entusiasmado, muy esperanzado con la llegada de estas vacunas para toda la región. ¿De cuántas dosis se habla? Son 300 dosis. Son 150 personas. Ya viene la primera junto con la segunda dosis. Va a haber un espacio de tres semanas entre una y otra para las aplicaciones. Y bueno, empezamos mañana a primera hora ya con nuestro jefe de la unidad de terapia intensiva respiratoria, el doctor Pablo Cabral, quien va a ser el primero a ser vacunado aquí en el departamento del Alto Paraná. Son para nuestros compañeros de blanco, de las unidades de terapia intensiva, también de la sala de contingencia respiratorio que funciona en el Instituto de Previsión Social, nuestro hospital integrado, así como también algunos centros privados que tienen unidades de terapia intensiva con pacientes con COVID-19. ¿Las personas ya están inscritas? ¿Ustedes ya tienen una lista para estas 150 vacunas? Asimismo, nosotros tenemos una lista preliminar que habíamos hecho. Esto estamos chequeando con aquellos que se han agendado dentro del programa Vacunate del Ministerio de Salud. Y bueno, en posterior a eso ya va saliendo en forma regular por el horario las personas que vendrán a ser vacunadas. El Alto Paraná ha sido el frente de batalla desde un primer momento en toda esta pandemia. Ustedes recuerdan los paraguayos que venían del exterior, posteriormente los grandes contagios en cuarteles, en la penitenciaría. Y nuestro primer gran pico a nivel paraguay fue aquí en el Alto Paraná en el mes de agosto-septiembre. Bueno, entonces seguimos peleando hasta ahora con una altísima ocupación de camas de terapia intensiva y con un aumento de casos sostenidos de los casos positivos de COVID-19 en la población. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de camas en UTI? Y se mantiene altísimo entre el 95 y 100% de ocupación de manera diaria. Y la estancia hospitalaria de esta enfermedad es bastante prolongada de los pacientes. Y bueno, lastimosamente es una enfermedad que está dando pelea, está dando guerra todavía hasta la fecha. Bueno, ya lo decía el director de la décima región sanitaria, el doctor Hugo Kunzle, altísima ocupación de camas, especialmente en las unidades de terapia intensiva por pacientes de COVID-19. Compañeros, también esta zona muy sensible que corresponde justamente a Ciudad del Este. Estamos hablando de la triple frontera que varios turistas, compristas de muchas partes, justamente de Brasil, de Argentina, llegan hasta aquí y hacen obviamente contacto con otras personas. 300 dosis, 150 van a ser los primeros beneficiarios y obviamente se espera también que esta coordinación esté a cargo de todos los directivos de la décima región sanitaria y también del hospital regional junto con el Instituto de Previsión Social aquí en Ciudad del Este. Van a haber varios puntos también. Estamos hablando de la ciudad de Mingahuasú, Presidente Franco, y la ciudad también de Hernandarias Compañeros. Exactamente, Rodrigo. Muchísimas gracias por todos los detalles y ahora esperar que lleguen más vacunas para nuestro personal médico, para los docentes y después para toda la población en general. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Mancuellos. Hasta luego, Jorge. Ahí está. Rodrigo, muchísimas gracias, Rodrigo. Comentarte nada más, un paréntesis, que mucha gente...